Hola amigos, hoy nos acompaña Juan Esteban Arango porque vamos a darles unos tips o tácticas o técnicas indispensables de empaque con el fin de que cuando enviemos una planta a otra ciudad, esa planta llegue en perfectas condiciones y se pueda mostrar en el show y pueda estar disponible para un juzgamiento y así tenga y haga un buen espectáculo. Por esta razón vamos a mostrarles que yo creo que va a ser de mucho interés para ustedes. Si no tienen flores o no son participantes de exposiciones, no importa, es importante que aprendan para que cuando se lleve una planta de un lugar a otro para un regalo, etcétera, etcétera, esa planta no sufra en el transporte y logren ustedes presentar esa planta en el otro lugar en excelentes condiciones. Aquí los dejo con Juan Esteban para que él les muestre qué es lo necesario, cuáles son los materiales necesarios y cómo se debe hacer un excelente empaque para diferentes especies y clases de orquídeas. Entonces les voy a explicar cuál es el mecanismo que se utiliza para llevar las plantas a otra ciudad a través de la Sociedad Colombiana de Orquidología. Lo primero que vamos a hacer es, debemos diligenciar una planilla con el nombre del propietario y el nombre del propietario tiene un número, el número de socio que sería el 56. Entonces todas las plantas que vayan a salir de Daniel Piedradita o entre flores deben llevar el número 56. Luego lo que hacemos es poner el nombre de la planta. Por ejemplo, vamos a mandar este Dendrobium sanderae, que es una especie extranjera. Entonces lo marcamos como una especie extranjera. Ya luego lo que vamos a hacer es mirar qué requiere esta planta para que la enviemos en perfectas condiciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de separar las flores del follaje. Lo más que podamos, porque cada una de estas hojas, aunque no lo creamos, puede tener un filo al rozar en un movimiento. Entonces tenemos que tratar de independizar cada una de estas flores y lo vamos a hacer a través de una bolsa. Entonces a la bolsa lo que le vamos a hacer, por eso ven que esta mesa está en este estado, le vamos a hacer unas perforaciones. Las podemos hacer con un cuchillo, con la punta de una tijera. ¿Cuál es la idea? Que estos huequitos permitan que la planta pueda respirar en el transporte, porque no la podemos enviar sin aire. Entonces aquí vamos a ver que es imposible, que algunas de las hojas que están entre las flores es imposible sacarlas del panorama. Entonces nos toca introducir la bolsa con las flores. ¿Y qué vamos a hacer? La bolsa tiene que ser lo suficientemente grande para que las flores no queden apretadas, las flores deben quedar sueltas. Vamos a hacer un pequeño nudo en la parte de abajo y ahí tenemos nuestra primera vara empacada para el transporte. Y vamos a hacer cada uno de estos empaques con cada una de las varas que tenga la planta. No se les olvide, es muy importante que la bolsa tenga perforaciones. Si la bolsa no permite el paso del aire, la planta se, como decimos vulgarmente, se zancocharía o se quemaría por el calor. Aquí venimos a este. Es muy importante la calidad de la bolsa. Aunque nos parezca una bobada, la bolsa debe tener una densidad menor a 1. ¿Qué es la densidad? Es el grosor de la bolsa. Entonces cuando vayan a comprar las bolsas, ustedes las compren de diferentes tamaños de acuerdo al tamaño de las flores. Y tienen que decir que la densidad sea menor a 1. Se consiguen desde 0.25 hasta 1. Ojalá inferior a 1. Entonces termino, como les decía ahora, con un pequeño nudo. Y por último, para que la planta nos quede en un perfecto estado, con un capuchón que nos recogería toda la planta y nos va a permitir que llegue en un perfecto estado. Pero antes de esto, les voy a decir algo muy importante. Para las exposiciones nacionales es muy importante que cada una de las plantas vaya con su nombre. Porque en muchas ocasiones algunos de los jueces puede que no las conozcan o se equivoquen. Entonces a través de la etiqueta pueden saber realmente qué especie es. Vamos a terminar con el capuchón. Que el papel del capuchón es recoger toda la planta para que nos llegue en perfectas condiciones. Y aquí amigos ya ven ustedes que este dendrobium puede viajar perfectamente bajo esta condición a la ciudad de Popayán. Y no le pasaría absolutamente nada. Lo otro importante es siempre que vayan a transportar una planta más de dos o tres horas a través de una carretera. Háganlo en las horas de la tarde o en la noche. Porque es el momento más fresco del día y la planta no se quemaría. Nunca vayan a dejar sus plantas empacadas con bolsas y con capuchones al sol. Porque en menos de cinco minutos se les van a quemar. O si van a trasladarlas en el día háganlo continuamente. No paren al sol. Siempre vayan con ojalá con aire acondicionado y siempre en movimiento. Y si tienen que parar en algún punto paren bajo la sombra de un árbol o de un parqueadero. Aquí regresamos a lo mismo. Obviamente a cada planta le ponemos su número 56. Verificamos que tenga su etiqueta con su nombre. Y sabemos que es un Pleurothalys flexuosa. Y es una especie colombiana y lo marcamos dentro de su cuadro. Este Pleurothalys flexuosa es sumamente fácil de empacar. Lo único que necesitamos son unas flores resistentes. Inclusive lo podemos recoger con la mano y no hay ningún problema. ¿Qué necesita esta planta? Solamente necesitaría un capuchón. ¿Qué vamos a hacer? Las flores son tan resistentes que simplemente bajo el efecto de un capuchón, estos capuchones, a pesar de que se ven como muy duros o muy fuertes para la planta, son muy suaves. Esto realmente es un capuchón que se utiliza en el mundo de la floristería o de la floricultura para empacar bouquets. O para empacar flores individuales de rosa, de pompones, de astromelias o una hortensia pequeña. Entonces lo que hacemos es recogerlo un poco, introducirlo dentro del capuchón y lo vamos subiendo suavemente sin cortarle ninguna flor. Porque recuerden que esto puede llegar a cortar las flores hasta que nuestra planta quede dentro del capuchón. Entonces miren, así se empaca este pleurotales flexuosa. Es un empaque de 20 segundos. Esta es nuestra tercera planta que vamos a aprender a empacar hoy y es una cateleya híbrida, una cateleya híbrida pequeña. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner su número para que sepamos quién es el propietario. Vamos a escribirla dentro de la planilla con su nombre. Es un híbrido, entonces es una Leliocatleya Syngin Etzel por Leliocatleya Tropical Sunset. Y es un híbrido, la marcamos en su casilla. Aquí, intencionalmente, vamos a aprender a poner un tutor de una flor. Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos que medir cuánto tiene la flor hasta el matero, que son más o menos dos cuartas de mi mano. Entonces yo mediría dos cuartas de mi mano. Vengo, corto el alambre. Lo más importante, doblo la punta para de pronto no llegar a sacarme un ojo. Ya van a ver el por qué. Y lo pongo al borde del último renuevo por donde la planta floreció. Bueno, aquí es un poco difícil la introducción porque recordemos que nosotros cultivamos con piedra. Y voy doblando hasta poder embarar mi planta. Entonces lo más importante es, tengo que poner un alambre en la base de la hoja para que me sostenga la inflorescencia. Aquí lo ven. Y pongo, voy moldeando mi alambre para que me coja la inflorescencia. Y en el último momento que puedo poner el alambre es hasta más o menos donde nace la primera flor. ¿Cuál es la idea de este alambre? Este alambre me va a servir de apoyo para transportar la planta. Ya van a ver por qué. Entonces, cuando la planta está en el camino, puede hacer el siguiente movimiento. ¿Qué pasa? Este alambre puede rozar con la inflorescencia. Para evitar eso, me consigo una pequeña bolsa de bolis, como la llamamos nosotros, porque en esto se hacen los bolis que se hacen de frutas. Lo pongo dentro del alambre y luego las flores las cubro con una bolsa que me permita una amplitud. Recuerden, siempre tengo que hacerle a la bolsa unos pequeños agujeros para que la flor pueda respirar. Empaco la bolsa con el alambre que me va a servir de apoyo y simplemente termino con un nudo. La última operación para esta planta sería meterla dentro de un capuchón, porque también quiero que en el viaje no se me vayan a maltratar las hojas o la planta no se me dé siembre. Entonces, ¿qué hago? La introduzco dentro de un capuchón y ahí me queda la planta totalmente recogida. Esta es una Aranji citrata, que es una especie extranjera. Esta es una planta complicada de empacar porque, como pueden ver, las inflorescencias están hacia afuera de la matera. Entonces, nos puede ocasionar problemas si no sabemos empacarla. Entonces, lo primero, su número, que es el 56, el nombre científico que es Aranji citrata, esto es una especie de África. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar dos bolsas para cada una de las inflorescencias, donde podamos introducir las flores para protegerlas durante el viaje. Recuerden, a las bolsas hay que hacerles una buena cantidad de agujeros. La ventaja de hacer con la punta de la tijera es que el agujero no es un agujero grande, porque si fuera un agujero grande tipo hueco, la flor se nos puede asomar por ahí por el huequito y se nos puede quemar o maltratar. Entonces, lo importante de esto es que simplemente hace una pequeña perforación por donde deja circular el aire. Inscribimos nuestra planta dentro de la planilla, Aranji citrata, especie extranjera, y procedemos a introducir cada una de las inflorescencias dentro de la bolsa. Tenemos que tener mucho cuidado, para este tipo de operación lo tiene que hacer una mano un poco delicada, porque si es alguien de una mano muy pesada, puede reventar las inflorescencias fácilmente. Como ven aquí, una hoja me está presentando problemas, pero yo trato de introducir mi bolsa con calma, recojo cada una de las caudas de las flores, porque si ustedes se han dado cuenta, esta planta tiene unas caudas que cuelgan. Entonces ya ven, aquí introduje la primera bolsa a la primera inflorescencia, y la cierro con un pequeño nudo. Hago lo mismo con la segunda. Recuerden, las bolsas tienen que ser de una densidad inferior a 1. Por ejemplo, en estos momentos, la que estoy utilizando es un calibre o una densidad 0.5. Es una bolsa muy suave, que no permite que mi flor se me dañe ni se me rache. Aquí pueden ver que ya introduje las dos inflorescencias y terminamos simplemente con un pequeño capuchón para que la planta vaya sin ningún problema. Las flores van a quedar un poco levantadas, pero no representan ninguna amenaza. Y así iría mi airanji citrata a la ciudad de Popayán. Esta planta es un licaste híbrido llamado alma de mi alma. Aquí tenemos una particularidad, y es que las hojas pueden rozar con las inflorescencias. Entonces lo que yo hago, la técnica que yo utilizo, es tratar de recoger las hojas sin quebrarlas y las amarro en la base donde ellas nacen con un alambre recubierto de plástico que no me dañe la hoja. Volvámoslo a hacer porque en este momento no nos agarró bien. Hay que tener mucho cuidado con la inflorescencia, no reventarla. Venimos, recogemos la hoja sin desbaratarla. La ventaja de que esta hoja de pronto se nos maltrate un poco o no, es que recuerden que los licastes tienen unas hojas que son de temporada. Es decir, cuando nazca el próximo pseudovulvo, en la planta nos va a producir unas hojas nuevas. Entonces, como ven, aquí las recojo. Hago lo mismo con el otro abanico para que no me dañen las flores y para que me queden mejor presentadas. Entonces ya puedo proceder. Esta también la puedo recoger si quiero. Ya ven que no es difícil. Simplemente es cuestión de hacerlo con cuidado. La recojo con mi alambre. Y ya ahora sí puedo proceder a empacar las flores. Entonces volvemos al mismo principio. Una bolsa donde me quepa la flor con unas pequeñas perforaciones. E introduzco la flor dentro de la bolsita. Si yo quiero una mejor presentación, puedo utilizar un tutor. En este momento el licaste no lo necesita porque está demasiado erecto y bien presentado. Entonces no necesitaría un tutor. Y hago lo mismo con la segunda inflorescencia. Y lo último que debo hacer es introducirla dentro de un capuchón. Como ven, esta materia tiene mucho diámetro. Entonces el único capuchón que me serviría sería en este caso de este que le va a quedar un poco ancho. Pero la planta iría en perfectas condiciones. Vamos a proceder a empacar nuestras plantas como si fueran estas seis, solamente las que fueran a viajar para otra ciudad. Entonces la introduzco. ¿Cuál es el fin? Que las flores me queden hacia el centro de la canasta para poderla sellar. Tomo una segunda. Puede ser el dendrobium que es más alto. Y lo pongo hacia la esquina de la canastilla. Mientras más apretadas vayan, es muchísimo mejor. Como pueden ver, aquí al introducir mi canasta, la planta no se va a dañar y las flores quedaron hacia adentro. Al igual que el licaste, no le pasa absolutamente nada. Venimos con la más de valia y hacemos exactamente la misma operación. La introducimos dentro de la zaranda. Podemos seguir con la catleya híbrida. Y la introducimos hacia el otro lado. Recuerden, las flores me deben quedar hacia el medio. Pero se van a dar cuenta que me van quedando unos pequeños huecos. Entonces vamos a utilizar un papel periódico que vamos a doblar y vamos a ir poniendo donde veamos que nos quede algún hueco. Por ejemplo, entre estas dos plantas vemos que hay un hueco. Puedo poner, por ejemplo, mi aheranges. Poner aquí cuñadito. Y termino con el pleurotalis flexuosa. Entonces, si veo que me quedaron muchos huecos, simplemente lo que hago es acabar de rellenar mi canasta con tacos de periódico. Para que cuñen las plantas y las plantas no se me muevan durante el viaje. Esto mismo lo podemos hacer dentro de una caja de cartón o una canasta más pequeña. En este momento tengo solo esta canasta que es de un poco de un tamaño grande. Ya pueden ver que al mover las aranda, las plantas no van a rozar ninguna contra otra ni van a sufrir ningún daño. Si tengo más plantas, entonces simplemente lo que hago es introducir más plantas hasta que llene mi canasta, hasta que queden una contra otra. Mientras más cuñadas mejor, pero tampoco apretándose en demasiado. Y así mis plantas, al desempacarlas al día siguiente, es muy importante que tengamos en cuenta que este tipo de empaque no se puede dejar más de 48 horas una planta empacada de esta manera. Lo ideal es desempacarlas máximo a las 24 horas siguientes o a las 36 horas siguientes o 48, pero no pasar de ahí. Entonces, hagamos de cuenta que estamos en Popayán y ya vamos a desempacar nuestra planta. Lo más importante es primero sacarla de la zaranda. La acabo de sacar de acá. La saco de mi zaranda y procedo a una opción que tengo es romper el capuchón. Pero como de pronto lo necesito para volverla a enviar hacia Antioquia, entonces más bien lo guardo. Entonces lo que puedo hacer es ir deslizando mi capuchón hacia abajo con calma y simplemente desempaco mi planta. Y como ven, la planta está en perfecto estado, como si la hubiera recién cogido en el cultivo. Y así hago con cada una de ellas hasta que termine. Pero hay que tener en cuenta que este es el momento más importante. Si no lo hago con cuidado o lo hago a la carrera mal hecho, simplemente daño todo el esfuerzo de haber producido toda esta planta que me pudo haber llevado cerca de seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!